Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una nueva edición del micro noticiero de UCI Deportes. El duelo que Universitario sostuvo este lunes frente a Alianza Atlético de Suyana significó el último choque de la fecha 1 de la fase 2 de la Liga 1. Cremas y churres se repartieron los puntos al quedar igualados 2 a 2. Gerson Barreto y Piero Quispe pusieron los goles para los cremas, mientras que Carlos Ascues y José Guidino hicieron lo propio para los piuranos. Luego de los 90 hablaron los protagonistas del partido. Yo no lloro si me faltan jugadores para jugar tales o cuales o determinados partidos. No soy llorón. Típico en los equipos de la U del profe Comiso que van con todo, quizás sin mucho orden, pero con todo a pelearla con mucha garra. Nuestro error fue que salimos confiados y fríos y eso fue lo que aprovechó a Alianza Atlético. En el segundo tiempo entramos mucho mejor, hicimos el gol rápido y creo que estuvimos a la altura en el segundo tiempo. Parecía que lo teníamos controlado, especialmente en primer tiempo, pero nunca te podés confiar ante estos rivales que juegan bien, que tienen buenos jugadores. El sabor amargo de quedarte con Unto, el consuelo de tontos, que pudiste ganarlo pero lo empataste. Se logró el empate y mi primer gol. Siempre darle gracias a Dios porque con él siempre te salen todas las cosas. Contento por el gol, lastimosamente no se logró el resultado. Y el último fin de semana, el compadre Alianza Lima ganó, goleó y gustó. Los íntimos derrotaron 4 a 1 a Ayacucho FC. Pablo Míguez, Jairo Concha y Aldair Rodríguez marcaron para los grones en un partido donde el protagonista fue el delantero argentino Hernán Marcos. El Pirata es el jugador más influyente del elenco grone. Sus 3 goles y 4 asistencias en lo que va del torneo le dan el respaldo. Con la confianza de meterse a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana, Sporting Cristal viajó a Buenos Aires para jugar el miércoles ante Arsenal por la vuelta de los octavos de final. Los rimenses ganaron 2 a 1 en la ida y el técnico Roberto Mosquera mantiene la ilusión de seguir con vida en el certamen continental. El cotejo entre peruanos y argentinos está pactado para este 21 de julio desde las 5 y 15 de la tarde hora peruana en el estadio Julio Humberto Grondona. Desde España, los medios revelan que el lateral derecho Luis Advíncula no seguirá formando parte de la pretemporada de la plantilla del Rayo Vallecano. Todo apunta que en las próximas horas, el popular gol sería presentado como flamante contratación del club argentino Boca Juniors. Se pudo conocer además que el elenco CNIC habría desembolsado por el también defensa de la selección peruana la jugosa cifra de 2 millones 59 mil dólares. Orgullo nacional. El estratega peruano Juan Máximo Reynoso consiguió otro logro bajo la dirección técnica de Cruz Azul. La máquina cementera se quedó con el torneo campeón de campeones tras superar por dos tantos a uno a su par de león. Al término del encuentro, el entrenador nacional expresó toda su emoción. La verdad, ganar dos títulos y de esta dimensión en menos de dos meses. Imagínate cómo nos sentimos cuando hacemos hacia atrás el tiempo y llegamos en enero. La verdad, ni el mejor guionista nos podía vender esta realidad. Me habla que estamos en buen camino y que poco a poco vamos a seguir construyendo un equipo de época. El cabezón destacó además la actuación del delantero Jonathan Rodríguez, autor de los dos goles que le dio el triunfo al elenco cementero. Sabemos que es el jugador distinto, un jugador que nos da esa cereza. Como hablábamos hoy en la charla a mediodía, los premios que recibimos ayer son premios al esfuerzo de todos. Hoy se individualizan en algunos nombres, pero que a veces consiente que él tiene esos destellos como pasó hoy, pero el grupo lo fortalece y los lleva a ese momento.